Y hoy Roca Tarpeya, convocatoria de Diario Crítico, es un lugar de encuentro de emprendedores. Así daba comienzo Fernando Ledesma a un nuevo acto de Emprendedores 2020, la ciudad Toledo. El primer acto de la iniciativa promovida por el Grupo Diario Crítico en Castilla-La Mancha contó con la destacada presencia de la presidenta de la comunidad, Dolores de Cospedal, que confesó su admiración por aquellas personas que no cejan en su empeño por crear proyectos y compartir ideas para lograr construir una mejor sociedad. A mí me gustan mucho las biografías de personas más o menos conocidas, y hace no demasiado tiempo leía la de Thomas Alva Edison, que en una discusión que tuvo con un periodista le criticaba porque había necesitado más de 990 y tantas veces para conseguir que el filamento incandescente no se quemara. Y Edison dijo, bueno, es que he descubierto 999 maneras de cómo no se hace una bombilla. Bien, esto es lo que identifica al emprendedor, y lo que identifica a una persona que arriesga su inteligencia, sus ilusiones, que se arriesgan muchas, su afán de superación, muchas veces su patrimonio, y lo que es su tiempo y su vida por crear algo nuevo y distinto que genere a sí mismo también y que tenga repercusiones en su entorno, que genere una riqueza más allá de la particular para él o para ella, que genere un movimiento positivo de creación de expectativas para los demás más que para él mismo o para ella misma, más allá. Para que estas personas tengan un poco más fácil lograr estos hitos, la financiación resulta en ocasiones vital, algo que sabe muy bien Luis Díaz Arco, presidente de Global Caja, que, sabedor del papel decisivo que puede y debe asumir una entidad como la que representa, no le ha temblado la voz a la hora de ofrecer su total apoyo al gobierno manchego para buscar y dar soluciones a los nuevos emprendedores. Global Caja está poniendo todos los resortes de alcance para hacer de motor de la actividad emprendedora en Castilla-La Mancha. En este sentido, hace muy poco hemos firmado con el Gobierno regional un convenio de colaboración que supone un hito importante en esta comunidad autónoma. El Gobierno nos pidió un esfuerzo extra y hemos puesto a la altura. Hemos puesto a disposición de nuestros emprendedores una línea de micropréstamos de 25.000 euros, plazo de amortización de 72 meses, a un interés del Uribor más 3 puntos. Pero lo más importante, la gran diferencia de esta línea con otras que han existido anteriormente, es la no exigencia de aval a los emprendedores, una cuestión de vital importancia. Una ayuda que se une a otras ya dadas por la entidad y que, como pudimos comprobar en el acto, han sido claves para sacar adelante proyectos que a priori hubiesen sido imposibles de concebir. En un proyecto un poco raro, os lo cuento muy rápidamente, pagamos un euro a cada persona que responde a una encuesta. Y de esa manera esto va muy rápido, la gente responde muy rápido. Para que los sondeos de opinión corran rápidamente, pues se les ha identificado a la gente. Entonces, es un poco difícil, es algo un poco raro, pero si no hubiésemos ido de la mano de desafío 22, no hubiésemos estado donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos, en España tenemos más de 60.000 usuarios registrados, es una segmentación, bueno, es una base de datos hipersementada, sexo, edad, población, número de hijos, cuánto pagas de hipoteca, lo sabemos todo. Y va súper rápido, tenemos más de 15.000 respuestas en una sola hora, de gente real, identificada con su DNI. Y esto lo hemos conseguido en un año. Y ya estamos en Chile, empezamos ahora, esta semana ya estamos en negociaciones para Reino Unido, y todo esto ha sido gracias a Global Caja con el proyecto de sexo 22, no es hacer publicidad, es que yo, si no hubiese sido por ellos, no estaría aquí ni en broma, es un proyecto súper raro. Pero si algo quedó claro en este nuevo evento de Emprendedores 2020, es que con el dinero no basta. La educación debe ser algo fundamental y organizaciones empresariales como SECAM lo saben y ejercen. La pedagogía en este asunto es fundamental. Desde hace ya más de 15 años, las organizaciones empresariales hemos participado en la impartación de cursos y charlas específicas en formación profesional y dando conferencias en las universidades regionales. Estamos convencidos de la necesidad de acercar la cultura del emprendimiento a nuestros jóvenes. Tenemos que incentivar a nuestros estudiantes a ser creadores y generadores de sus propias empresas. El mundo actual es muy competitivo y los futuros profesionales deben ser acordes a la situación económica actual que demanda más que nunca la valentía y el tesón de los empresarios. Y así concluyó una nueva jornada del ROAS Show de Emprendedores 2020 que volverá a hacer camino en septiembre, buscando esas historias ejemplares que seguro supondrán el empujón necesario para salir de esta dura situación económica que vivimos. Gracias. Gracias. Gracias.